Estamos ante la proximidad del relevo institucional en el gobierno federal, de tal suerte que el compás de espera se abre para poder evaluar en un tiempo pertinente cuál es el nuevo diseño de las políticas públicas del gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto. El saldo del sexenio que está por fenecer resulta brutal en el número de muertos que llevó a cabo esta guerra contra el narcotráfico. Un poder fáctico enraizado en nuestro país que ha arraigado y que ha provocado un saldo realmente desfavorable. Pero ¿cuáles son los argumentos, cuáles serían las políticas y los instrumentos para poder resolver un problema de tal magnitud? Sin duda alguna que la cultura y el arte, como un antídoto que se puede ofrecer en contra de las situaciones que lastiman y laceran a la sociedad mexicana. Por cierto, entonces, el gobierno federal próximo esperamos que le dé a la cultura y al arte una propagación que tenga una dimensión distinta para que entre esos elementos puedan coadyuvarse para forjar ciudadanía. Los mexicanos estamos cansados de la impunidad. Requerimos un modelo distinto, otras políticas públicas, otro tiempo y otro estatus. De tal suerte que el próximo gobierno comienza seguramente con muchos nudos gordianos que tendrá que desfacer o de lo contrario viene el caos. ¡Gracias!